Buenos días, buenas tardes, mis amigos, amigas, usuarios, usuarios de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio, Álvaro Garzón, técnico de regulación y lavadoras. En este momento les quiero dar a conocer unas experiencias que me ha tocado, digamos, en los transcurso de estos años, que es la pregunta que me hace más de uno. ¿Es necesario cambiar capilar cada vez que cambiamos el sistema? Entonces yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque resulta que el capilar, después de un tiempo, después de cuatro o cinco años, como es una tubería, ya se encuentra completamente contaminada. En este caso, pues ya hemos cambiado, tengo una tubería aquí, digamos, capilar es una tubería, pues internamente para ir con lo que es el vibrante. ¿Por qué es necesario cambiarla? Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes saben algo. En el momento ustedes, a veces, el freezer, digamosle aquí, el freezer, donde entra el capilar, en esta parte de aquí, van a ver que está completamente, a veces van a encontrar como residuos de carbón. Se va acumulando residuos de carbón. ¿Sí? Y por toda esta parte del capilar, vamos a llegar por esta parte de acá, este pedazo que yo saqué aquí, toda esta parte, si estapamos, por decir algo, milimétricamente, este viene siendo como 1.31. Pero si estapamos, por decir algo, si dejáramos esto por la mitad, vamos a encontrar que el capilar se encuentra completamente contaminado. Entonces, si no, si cambiamos un sistema y no cambiamos capilar, se nos va a presentar, es una garantía segura, es un daño más seguro que, por eso muchas personas me preguntan que por qué no hagan garantía los compresores, precisamente por eso, porque si hacemos una, digamosle así, si hacemos una mala instalación, en este caso, no cambiamos capilar, se nos va a volver a dañar el compresor por cada taponamiento. Eso es bueno que lo tengan en cuenta, cada vez que cambiamos un sistema, hacer compresor, o tengamos un taponamiento, lo primero que tenemos que cambiar es capilar y filtro. El segundo paso que tenemos que hacer es, vamos a encontrar, aquí ya le he cambiado, ¿no? Vamos a encontrar una parrilla, en este caso le he cambiado a la parrilla, que está completamente contaminada, digámosle, cuando estamos mirando contaminada, está completamente surpatada, y es obligación cambiarla, que porque en un futuro, se nos puede pervorar la tubería, ¿sí? Con los residuos que caen, lo había dicho en el video, en la parte de arriba, ya sea residuos de carne, residuos de verduras, van formando unos ácidos que me parten la tubería, entonces, es indispensable cambiar también la M, es una recomendación que les hago. En este caso, ya hemos montado un compresor, el segundo, el tercer paso que tenemos que hacer es cambiar filtro, siempre tenemos que cambiar filtro, cada vez que cambiamos compresor, que cambiemos, y tenemos que cambiar la M, digámoslo así, porque la vamos a encontrar muy... Si les quería mostrar algo, esta es la que tenía, voy a mostrarles una que está completamente contaminada, mire, esta es la que tenía, yo, 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 más que todo, a mí me gusta, tardar mucho con la, digámosla con la prevención, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, si ustedes colocaron un compresor, en este caso debemos colocar un compresor nuevo, ya, si colocaron un compresor nuevo, tenemos que cambiar el sistema eléctrico, debemos cambiar la M, en este caso, mire, cambié la M, porque mire cómo se encuentra, ya en un futuro, puede tener perforaciones, y al tener perforaciones, se va a dañar todo el trabajo que hace. Filtro indispensable, ¿ok? Luego capilar, eso es bueno que lo tengan en cuenta cada vez que vamos a cambiar un compresor. Filtro capilar, la parrilla evaporadora, digamos, tenemos la parrilla que se encarga de evaporar los, los residuos, el agua que viene en la parte de arriba, para que en un futuro no se nos vaya a presentar una garantía. Y por último, lo que tenemos que hacer es, mirar que el sistema no me vaya a presentar ninguna fuga, por tanto interna como externa. En este caso, este river, casi, como viene en cobre, casi no se presenta en la baja. Pero es bueno hacer todas las pruebas para que, para que, le digo por qué lo digo, mis queridos amigos, porque me comentaban muchos amigos técnicos, muchos alumnos, me dijeron, le cambié compresor, le cambié capilar, le cambié filtro, le hice un buen barrio, le hice un buen vacío, una buena carga de gas. Pero resulta que a los cinco días me di cuenta que, que también tenía una fuga. Entonces, ¿qué pasa? Por ese lado ya le toca, como normalmente uno le da garantía, en este caso, aquí vamos garantía un mes. Entonces, ¿qué pasa? Si a los seis o siete días voltó el gas, es porque también tenía un problema de fuga. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso cuando tengamos, cuando se presenta eso, que muchas veces se nos quema el compresor, se nos daña el compresor, y no le hacemos ninguna o solamente hacemos, cambiamos capilar, cambiamos filtro y todo, pero no le hacemos un seguimiento a una posible fuga. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Siempre es bueno, cuando ustedes vayan a cambiar un compresor, llevarlo a los talleres y hacerle un seguimiento de tres a cinco días. Acostumen eso, mis queridos amigos, lo digo por experiencia. Agradeciéndole mucho por la atención prestada, nos vemos y suscríbanse a mi canal, Jesús Antonio, a Armer Garzón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!